Yo quiero bailar con Marta Alicia No hay hombre que negra tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota Que se que me guste candelosa Cuando bailo un porro se alborota Que se que me guste candelosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mi mas me gusto Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mi mas me gusto Esos lindos ojos picaritos Voy a ser contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que gritar Ay hombre Yo quiero bailar con Marta Alicia Ay hombre que negra tan sabrosa Cuando bailo un porro se alborota Que se que me guste candelosa Cuando bailo un porro se alborota Que se que me guste candelosa Recuerdo la noche en que la vi Como palpito mi corazoncito Pero lo que a mi mas me gusto Esos lindos ojos picaritos Pero lo que a mi mas me gusto Esos lindos ojos picaritos Voy a ser contento si me corresponde Y yo de alegría tengo que gritar Ay hombre Ay hombre Y yo de alegría tengo que gritar 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 Gracias por ver el video.